Las nanas son inolvidables porque te marcaron la vida, te aguantaron miles de travesuras. Saben exactamente lo que te gusta, por más raro que sea. Y son las confidentes que tienen la receta para curarte el corazón. Por eso se merecen todo. Unas vacaciones inolvidables. Un delicioso cóctel, un masaje relajante con mascarilla incluida, un nuevo bronceado y un buen chapuzón. Regálale a tu nana unas vacaciones inolvidables. Envíanos por mensaje interno la mejor historia y foto que tengas con ella. Tramontina. Viva el hogar.